Ya tenemos en este momento y le agradecemos muchísimo realmente que está conectado con nosotros a Eduardo Valdés, nada más y nada menos, en el final del programa. Eduardo, ¿cómo estás acá? Te saludamos, Nahuel y Tomás, en Radio Rebelde. Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Salí de la reunión de bloque para hablar con ustedes y tengo que entrar a más tardar en cinco minutos. Tenemos cinco minutos, perfecto, para que nos des un pantallazo de qué estás sintiendo en este momento, más que nada, y de lo que va a pasar hoy en Diputados. Bueno, yo creo que lo que sucedió hace 48 horas o 36 horas tendría que ser un punto final. El comenzar algo nuevo, el decir hasta dónde llegamos, pero debo serles sinceros, las 36 horas posteriores me dan más vergüenza y más terror que el hecho en sí, porque el silencio de la oposición. Solo Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, se comunicó telefónicamente con Cristina Kirchner. Y Martín Lustó y Emiliano Giacobiti con Máximo Kirchner. Y por supuesto que Miriam Bregman en todo momento, pero el resto, silencio. Y no vale ni siquiera el Twitter en esto. Yo creo que ahí está, en esas 36 horas, la causa por la cual suceden las cosas que suceden. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Y entonces, quiero tener esperanza, quiero tener, tengo obligación de construir esperanza, pero los hechos que estoy narrando me superan. Es realmente... justo estábamos hablando de eso, y justo estábamos hablando de la poca esperanza, también, que teníamos, y nos dijiste exactamente, cerraste la idea... Nos estaba escuchando, parece. Sí. Tomás. Eduardo, buenos días. Hola, Tomás. ¿Qué pensás que puede pasar hoy en Cámara de Diputados, no? Se decía que por ahí querían sacar el tema de los discursos de odio, ¿no? Como si fuera una palabra que los... Bueno, lo que te estoy contando, lo que te estoy contando, hace que soy defensor de que figure esa palabra. Claro. Es así, es así. Es así. Como si fuera una mala palabra, ¿no? Es increíble, ¿no? Como si fuera una mala palabra. No pudieron firmar todos los sectores sociales y políticos que se encontraron en la Casa Rosada, y ellos no lo pueden firmar. No. Claro, pareciera que es firmar su culpabilidad, ¿no? Así es, así es, así es. Así que, bueno, yo les propongo que mañana, si quieren, hablamos, y hablamos más profundamente. Agradecemos mucho, sabemos todo lo que está pasando. Abrazo, abrazo grande, abrazo grande. Abrazo, abrazo grande.